¿Qué tal todo el mundo? Hoy, en este video, os voy a enseñar cómo podéis resetear vuestra Canon 500D, 600D, 700D o cualquier modelo superior o inferior que podáis tener. Así que, si tienes algún problema y no sabes cómo solucionarlo, entonces resetear tu cámara DSLR te ayudará a solucionar cualquier problema que pueda surgir. Ahora para restablecer tu cámara, en primer lugar, pulsa el botón de menú. Ahora ve al lado derecho antes del icono de la estrella. Ahora pulse para desplazarse hacia abajo para borrar la configuración y pulse Set. Ahora elija primero la opción de borrar todos los ajustes de la cámara y pulse Set. Ahora elige OK. Después de eso, desplácese hacia abajo para borrar todas las funciones personalizadas. Una vez más, pulse Set. Pulse OK. Después de esto, su cámara Canon se restablecerá y su problema será resuelto. Así es como se puede restablecer la cámara Canon DSLR. Gracias por mirar.